Se da la partida de la cuarta del programa. Muy abierta mi preciosa bebé por el centro, muy cerca Leonor y también a su costado Sakura pelea en la punta. Cerca marcha Hierba Suave, luego ha quedado Costa Norte. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. En la punta mi preciosa bebé a su costado Leonor, tercera Sakura. En el cuarto lugar muy abierta ha quedado Costa Norte. En el grupo se aprecia a Chiquivieja. Faltando 400 para la meta ha dominado Leonor. Leonor ha quedado en la punta muy abierta, Costa Norte pasa al segundo lugar. En el tercer puesto mi preciosa bebé, cuarta Chiquivieja. Faltando 250 para la meta, nuevamente mi preciosa bebé se hizo de la punta. Segunda Leonor, tercera Sakura. Último 120, mi preciosa bebé adelante Leonor a cabeza. A cabeza lo hace Hierba Suave. Mi preciosa bebé por fuera con ligera ventaja. Segunda Leonor. En el tercer puesto discutido, Sakura. Junto con Hierba Suave. Más atrás finaliza. Secuencia. Gana la cuarta carrera del programa el número 8, mi preciosa bebé. Con Miguel Vilcarima.